La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Esta libertad de Jesús, esta pureza de Jesús en el trato con las mujeres Trato sumamente delicado Es nuestra vergüenza Jesús de dialogar por ejemplo con una mujer a solas Lo hizo con la mujer samaritana Que los mismos apóstoles se escandalizan Porque estaba prohibido hermanos y hermanas Una conversación de un maestro con una mujer a solas Vamos a continuar hoy hermanos y hermanas este tema Y es por la siguiente razón Hace mucho leía de un gran teólogo ortodoso Ruso pero que vivió toda su vida académica en Francia Sergio Bulgacov Sergio Bulgacov Escribió un libro Un libro pesado Intitulado El Espíritu Santo Y ella escribió este autor Que tiene razón realmente lo siguiente Entonces También sobre todo para los hombres Creo que los hombres Tenemos una sexualidad más complicada que las mujeres Somos muy agresivos Y él decía Que una área Profundamente herida Por el pecado original Fue el área de la sexualidad Hermanos y hermanas Y nosotros experimentamos eso Hermanos y hermanas Este desorden En la sexualidad del ser humano Este desorden El adulterio La fornicación A temprana edad La sexualidad Nuestras adolescentes Embarazadas En fin Ahora en Como en el libro Cumbre ¿Verdad? Todo en la literatura judía De la Biblia Que es el libro de Job Hermanos y hermanas Libro de Job Esto es una belleza literaria Como el culmen De la sabiduría De Israel El libro de Job Job Y escuchemos Por eso tomé este versículo Hoy hermanos y hermanas Escuchen que belleza Dice Job Con mis ojos Hice el pacto De no fijarme En doncella Nada de lujuria De no fijarme En doncella Si de no andar Mirando muchachitas Con ojos Lujuriosos Ahora es un pacto Que hace Job Indicando No con esto Hermanos y hermanas Que el pecado Es una Claro lo sabemos Pero hay que Internalizarlo Y explicarlo Es una decisión Del ser humano O sea Un hombre Con toda su Virilidad Con toda su Humanidad Un hombre Un ser humano Decide No andar Fijándose En el cuerpo De las doncellas Con mis ojos Hice el pacto De no fijarme En doncellas Yo no voy a pecar Con mujeres Una decisión De la libertad Y Job Cumplió esto Y la Biblia De Jerusalén Comenta Hermosísimamente Diciendo El versículo Uno El capítulo Capítulo Versículo Del capítulo Treinta y uno Comenta La Biblia De Jerusalén Job Comienza Por las Faltas Más secretas Los malos deseos Cuyo Órgano Son los ojos Malos deseos Cuyos órganos Son los ojos Sejo hace El pacto Tal vez Siendo adolescente Joven Con mis ojos Hice el pacto De no fijarme En doncellas De no faltar A la pureza De no mirar A una doncella Con ojos Lujuriosos Un hombre de carne y hueso Hermanos Hermanos Entonces recordemos siempre Que decimos Que el pecado Es una decisión De la libertad Siempre me llama Hermanos Hermanas Poderosamente La atención Otro santo El santo Jacob En el capítulo En el libro De Génesis Cuando Su hijo José Tiene el sueño De que Será Estará por encima De su papá Por encima De su mamá Y por encima De sus hermanos Dice el texto sagrado Que los hermanos Se llenaron De envidia Que muchacho Este Como que va a estar Por encima De nosotros Pero Su papá Jacob Reflexionaba Génesis 37 11 Sus hermanos Le tenían Envidia Mientras Que su padre Reflexionaba Ante un mismo Hecho Dos reacciones Diferentes Los 11 hermanos Eligen La envidia Pero el papá Elige La reflexión De la envidia Que un sentimiento Se puede controlar Yo elijo El sentimiento Yo elijo El sentimiento Esto es importante Hermano Porque a veces Creemos Como que Sobre todo Los sentimientos Pecaminosos Que son así Como un instinto A mí me dan Una bofetada Tengo que enojarme Usted puede Elegir No enojarse Recuerden Que siempre Ponemos el ejemplo Del santo Cura de Aras Una devota Que yo llamo No tan devota En la sacristía Le da una bofetada Al padre Y que le hace El padre Se enojó El no eligió Enojarse Eligió El humor Evangélico Y le digo A aquella mujer Hermana La otra mejilla Está celosa Golpeme Que los sentimientos Pecaminosos Se eligen Hermanos Hermanas Aquí tenemos Tres ejemplos Dos de la Biblia ¿Verdad? Jo Elige No poner Sus ojos En doncellas En mirarla Con ojos Lujuriosos Yo quiero vivir La pureza De mi cuerpo La castidad La honestidad Jacob Elige La reflexión El pensamiento Profundo Pudo elegir La envidia ¿Por qué tengo yo Que elegir la envidia? Y el santo Cura de Aras Elige El no enojarse Cumpliendo La palabra De Jesús No te encolerices Entonces hermanos Hermanas Esto es muy importante Para nosotros Que somos discípulos De Cristo Porque realmente La sexualidad Siempre ha sido Un problema Para los seres humanos Sodoma y Gomorra Miles y miles De años Hermanos Desde que Adán Y Eva Pecaron Que no fue precisamente Un pecado De sexualidad Una desobediencia A Dios Pero desde que Adán Y Eva Pecaron La sexualidad Hermanos Hermanas Ha hecho mucho daño Al devenir histórico De la humanidad Muertes Atropellos La sexualidad Los cristianos Hermanas Hermanas Debemos vivir Una sexualidad En orden divino Y hoy Hermanos Hermanas Esta Permisividad Sexual Esta Sodoma y Gomorra Ya han sido superadas Esta permisividad Esto La pureza Hermanos Hermanas Hagamos el pacto Tanto los hombres Como las mujeres De vivir La sexualidad En orden divino Y atención Hermanos Hermanas Solo Viviendo la sexualidad En el orden divino Tanto los célibes Como los casados Nos permiten Comprender La profundidad De la sexualidad Humana Por ejemplo El Papa San Juan Pablo II Que Un hombre célibre Fue el Papa Que más hermoso Escribió Hermanos Hermanos Sobre la sexualidad Humana Sobre el acto Sexual en sí Él dijo Que es un acto Santo Y santificador Y Pablo Otro hombre célibre Es Quien nos da El sentido Más profundo Del matrimonio Lo compara Con la unión De Cristo Con la iglesia Que solo Desde la pureza Hermanos Hermanas Solo viviendo La sexualidad En el orden Divino Se puede Comprender La sexualidad La sexualidad Humana En el plan De Dios Entonces Que María Santísima Que también Vivió Su sexualidad Desde la virginidad Nos ayude A comprenderla A nosotros Desde la virginidad Desde el matrimonio Para que seamos Un equilibrio Hermanos Hermanas En este mundo Tan pansexualizado Y tan desordenado En esa dimensión Tan importante Del ser humano La sexualidad Adoremos A aquel Que con su sangre Nos ha redimido De todo pecado Sobre todo Ese pecado Que tanto daño Hizo A la naturaleza Humana La lujuria El desorden Sexual Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Señor infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Juega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Y percede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los signos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Salvador y Redentor nuestro Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la santidad De la iluminación Del despertar, de la conexión con nuestra esencia Amén Amado, eterno y adorado Jesús 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 Amén.